Es opinión generalizada que la mayoría de los compositores de música clásica no tienen la suficiente intuición o sensibilidad a la hora de abordar géneros populares como por ejemplo el jazz. Mastropiero, en cambio, a pesar de ser un músico de formación académica, ha demostrado que es capaz de componer tanto obras clásicas como obras populares con exactamente la misma incompetencia. Justamente a continuación escucharemos de Johan Sebastián Mastropiero y fuera de programa. Muchas gracias en nombre del programa. Escucharemos de Mastropiero pues su Blues Opus 14 para solo de piano, más conocido como Blues del Fortín. Opus 14, Fortín. ¡Gracias! 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 ¡Beachy! ¡Beachy! Gracias. . 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 Gracias por ver el video.